Colombia. Ahora sí, ya estamos con dos súper invitados. Vamos a hablar de Teatro de Buen Teatro. Melisa, Giorgio y mi queridísimo Gustavo Mayer. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo es eso de la tercera edad de la juventud? Ahí es la edad de mi Katy, es la tercera edad de la juventud. No hablemos de eso por favor. Yo no sé, ¿por qué me han invitado para la obra? Yo estoy en la primera edad de la juventud todavía. No, mira tú, mira tú. Es la tercera edad de la juventud. Escribido por el maravilloso Eduardo Adrián. Sí, Eduardo Ardito también. Dirigida esta vez por Giovanni Cixia. Estrenamos el 5 de marzo, pero ya empezó la preventa. Ajá. A correr a Teleticket. A correr, sí, porque se llama, están ahí en el Teatro de Barrio Barrios. Es más, ya se repartieron muchas entradas y ya salió la venta y ya hay funciones que están casi, casi totalmente vendidas. Imagínate, ¿quiénes más están en la obra? Está, a ver, está... Oscar López Arias. Oscar López Arias. Carina Jordán, Gonzalo Molina, Paloma Yerovi, Andrés Vice, más conocido como... Andrés Vice de Urbina. Como Ricolás. De Urbina. ¿Qué es? Dicho sea, de paso... Ahí estamos, mira, ahí estamos. Ricolás. Si le gusta en el teatro, este es uno de los afiches que tenemos. Ahí está, bueno, yo, Melisa. Carina. Carina. Cosquita, Paloma, Andrés. Y Gonzalo. Y Gonzalo Molina. Y Gonzaldito Molina. Ajá. Cuéntame un poco de sus personajes. Bueno, mira, la historia, ¿cómo es que arranca? Iván, que es Osquita López Arias, es un periodista de 35 años, que está pesejando su cumpleaños en una casa en la playa, en Santa María. Invita a sus patas, que somos nosotros. Pero, ¿qué pasa? Iván sigue enamorado de Elena, aunque sale con... Sale con Ana, que es el personaje de Carina Cordán. Yo soy Elena, pero yo estoy casada con... Claro, Elena y Mario están casados, y Iván y Ana que salen juntos. Pero Iván tenía un amor muy profundo por Elena, y Elena no le correspondía. Entonces, pero después le correspondía, y Iván ya se había olvidado del tema. No cuentes, no cuentes, no cuentes. No, pero no cuentes. Y ahí hay la historia, pues. Pero, ¿qué edad es la tercera edad de la juventud, más o menos? Treinta y... Los treinta y... Hace tres, pues, ¿no? La edad de Eduardo. No, de Eduardo, de hecho, la obra... Bueno, cuando la escribió Eduardo, me imagino que estaba en... Sí, sí, claro. No, pero es interesante. Además, es una obra que la escribió en el 98. ¿Noventa y ocho? Sí, perdón. Y además, la obra se desarrolla en esa época. No es una obra contemporánea, no es actual, sino de esa época, el 98. Y además, es lindo recordar también a los referentes de esa época, ¿no? Creo que todas las ciudades tienen su momento interesante. O sea, no hay que cuando me dicen, oye, a mí me encantaría volver a los Bates. No, cada edad es rica, ¿no? Hay que vivir la intensidad. Pero, ¿sabes qué es lo bacán? Yo me quedaría en este edad, te digo. Ah, pensé que ganó la pena. No, también me quedaría en el grupo, pero me quedaría en este edad. Pero lo rico de los personajes en esta historia es que todos sienten de que como que están en un tiempo límite. O resuelven aquellas cosas que no han podido resolver en su momento, o ya se lo tiran para la espalda. Entonces, en ese fin de semana van a salir cosas inconclusas, amores no resueltos, algunas bronquitas por ahí. Sí, inesperadas, ¿no? Inesperadas. Claro, cosas que han venido pasando a lo largo de los años, como dice Melissa, no se han resuelto. Entonces, este fin de semana como que es un fin de semana medio casi bomba, ¿no? Porque sale a la luz muchas cosas y se genera el conflicto de la obra. Y de repente muchos grupos de amigos de repente tienen algunos rollos y nunca se los dicen, ¿no? Oye, no, mejor no le digo ya para qué. Oye, no sé si tú lo sabes, pero los personajes de la obra son basados en personas reales. En personas reales. Entonces, Eduardo se basó en estos personajes, en algunos amigos suyos. Para ver qué investigar. Ahora, no sé si llaman todos ellos. Yo conozco amigos de él, Carlitos Mesta, Oscar Carrillo. Claro, todos ellos que hay. No, pero es interesante, como dices tú, debe ser muy interesante. Y además, me imagino, como en muchas obras también pasa, que te reconoces, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, yo siento un poco eso. Y todo eso en tono de comedia. Pero qué terrible que hayas estado en la marada. ¿Por qué será? Y te hayas casado con Gustavo también. ¿Por qué será, pues? Enamorado, ¿cómo se casa con mi personaje? Tienen que ir para ver qué cosa me pasa. Además, están en un lindo teatro con estacionamiento. Maravilloso. Con la dirección de Giovanni Chicha. Que me encanta, que es extraordinario director también. Y de hecho, ese espacio es bien divertido dirigiendo Giovanni. Sí, ¿verdad? Yo sé que están mirando, hermano, como me divierto. Y es de los directores que le deja también aportar. Sí, por supuesto. Todos tenemos libre albedrío para comentar, aportar en la obra. Qué bueno. Invitemos entonces. Por supuesto, por favor, corran ya a Teleticket, que ya empezó la preventa para la tercera edad de la juventud en el Teatro Mario Vargas Llosa. Y estrenamos el 5 de marzo. No se la pierdan, la van a pasar súper bien. Creo que se van a divertir muchísimo. Así que están todos cordialmente invitados. Recuerden, a partir del 5 vamos a estar marzo y abril. Vamos a estar presentes en el Teatro Mario Vargas Llosa. Así que nos esperamos. Se van a divertir bastante. La tercera edad no tiene por qué ser aburrida. Vaya, la tercera edad de la juventud. ¿Por qué lo dices así con ese dolor interno? Nos enteraremos en la obra. Está muy intenso. Muy intenso. Yo creo que hay que ir a ver la obra de todas maneras. Eduardo Arencén, la tercera edad de la juventud, Teleticket, de Giovanni Metro. Yo voy y dame un fin... O sea, puedo ir el otro fin de semana. Puedes ir el otro fin de semana. Somos 15. No, mentira. Bueno, no veo pichete. Entonces pensamos un espacio. Oye, pero solamente quiero aprovechar en realidad... Sí, efectivamente hemos venido... Yo particularmente, nosotros hemos venido a hablar de la tercera edad de la juventud. Pero también quiero comentar, aprovechando el espacio, que mañana yo voy a estar haciendo una reposición de la obra Rent en Asia. Vamos a estar haciendo... ¡Ay, sí! ¿Qué te pasó? Con Gabriel Ancelmi. Con Gabriel Ancelmi, con Marcos Zunino, con Tati Alcántara, con Karina Jordán también, que también está en la obra con nosotros. Sí. Solamente para aprovechar también a invitarlos... ¿Es mañana el último día, no? Viernes y sábado en Asia, en el auditorio del RIMAC, ¿no? Sí. Pero eso es mañana y pasado. Y a partir de ahí, el fin de semana, vamos con la tercera edad de la juventud. Muy bien, muy bien. Gracias por recordármelo. Tenía que decir yo también, porque es una obra súper, súper linda. Muy bien. Ahora sí, ya estamos. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Gracias a todos. Un aplauso para mis invitados queridos. Gracias por estar aquí. Vamos con doña Nicolás, a que estén excelentes.